Música Yeah, que hortita activa Sobre los barrios Construñamos movimiento vecinal Yo, yo, pay attention Sobre los barrios, que diría Que si hay pobreza es culpa de la policía Los echaría a patadas También echaría al mengol de Anglada Crearía centros populares Para que los chavales en ellos su tiempo pasen Y se desarrollen Como personas haciendo talleres de hip hop Alejándolos de la droga Creando un tejido vecinal De cooperación para los prejuicios superar Murales en la calle, conciertos de rap Los B-Boys bailando y los DJs haciendo scratch Crearía centros deportivos gratuitos Y que todo lo privado se vuelva público Asambleas para que decidamos Ya que el futuro está en nuestras manos Libertad sobre todo colectiva Que los oprimidos sean los que decidan Espacio para los recién llegados Para el colectivo LGTB y otros necesitados Cooperación para la transformación Yo con una R delante de evolución De evolución al fascista cabrón Fuera de los barrios Nos queremos, no Nos queremos, no Nos queremos, no Nos queremos, no Pay attention